On pourrait planter cette graine pour faire pousser des fruits. Sí, podemos sembrar semillas, como granjeros. Crecerá un árbol con muchas frutas. Ça va prendre beaucoup de temps pour grandir. Sí, tal vez demasiado. Necesitamos comer ahora. ¡Ocultate! ¡Un cerdo salvaje! ¡Sanglier! ¡Sí! Louie, la cena. Jean-Luc, c'est le dîner. Nos veremos mañana. À demain. Oh, me llamo Louie. Salut, Louie. Moi, c'est Jean-Luc. Deberi mañana, Jean-Luc. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuatro, cinco, seis, hija, siete, cuatro, nueve, diez! ¡De nada! ¡Tu desayuno favorito, Bluey! ¡Ensalada de fruta! ¡Oh! ¡No más fruta! ¡Una tostada, por favor! ¡Oh, Bluey! ¡Ni siquiera lo pienses! ¿Dónde está el baño más cercano? ¡Oh! ¡Es demasiado lejos! Bingo, ¿puedes esperar hasta la casa? ¡Ya no aguanto! ¡Ok, ok! ¡Vamos por aquí! ¡Papí! ¿Dime? ¿Todo lo que hay en el mundo está hecho de átomos? Ah, sí, eso creo. ¡No puedo cerrarla! ¡Bluey! ¡Solo quería abrirla un poco más! ¡Ni siquiera pienses en mojarte! ¡Hay agua por todas partes! Bingo, ¿ya casi terminas? Todavía no. Me falta mucho. ¡Oigan! ¡Váyanse! ¡No, señor cuervo! ¡Es muy picante para ti! ¿Qué va a pasar si nunca la podemos cerrar? ¡Váyanse de aquí! ¡El agua subiría hasta las nubes! ¿Ya terminaste, Bingo? ¡Papá, ya casi! ¡Papá! ¡Estás tardando mucho, Bingo! ¡Listo! ¡Fuera de aquí! ¡Sí! ¡Papas! ¡Compre sus papas aquí! ¡Oh, hola! ¡Les gustaría llevar una pa... ¡Oye! ¡Papita! ¡Ok, ok! ¡Por favor, niña, no destruyas mi tienda! ¡Queremos unas papas, por favor! ¡Tome su tiempo! Parece que tu amiga debería ir a dormir. ¡Oh, no! ¡Está bien! Bueno, son cuatro dólares, por favor. ¡Ah, si pagamos el juego, termina! ¿Qué piensas hacer, querida? ¡Ya sé! ¡Corre, Sheila! ¡Ok! ¡Oye! ¡Alto! ¡Ladrona! ¡El juego continúa! ¡Genial, querida! ¡Policía! ¿Alguien llamó a la policía? ¡Sí! ¡Se fue por ahí! ¡Alto! ¡Policía! ¡Aló! ¡Vuela, flamenco! ¡Vuela! ¡Ay, Muffin! ¡De verdad estás cansada! ¡Quieta! Bueno, ¿qué te parece esto? Si estoy hablando con un adulto y quieres decirme algo, solo coloca tu mano en mi brazo y así sabré que quieres hablar conmigo. Entonces haré esto para demostrarte que sé que estás ahí y que quieres hablar conmigo. ¿Qué opinas? ¡Sí! ¡Eso es! ¡Chócalas! ¡Ay, tengo algo en mi ojo! ¡Vámonos! Entonces, después de las barras, me pondré de cabeza y seré un murciélago. Oh, Jasmine, ¿de verdad es tu cumpleaños hoy? Tendré que regalarte algo lindo. Hola, Bandit. Te levantaste temprano. Era necesario. ¿Cómo está el pequeño? Está bien. Está aprendiendo a girar. ¡Oh, guau! ¡Hola, pequeño! Sí, estamos emocionados. ¡Hola, Bluey! ¡Hola! Ok. Calculando la ruta más corta a Divertilandia. Continúa por este camino 500 metros más. Gracias. ¡Zap-Nap! ¡Zap-Nap nos llevará rápido! Bueno, eso espero. ¡Bip-Bip! ¡Oh, no! Millicent se siente muy mal. No dejes que vomite mis asientos. En cinco metros, gire hacia la izquierda. Ok. Eso creo. ¡A la izquierda! ¿Estaba bien? Creo que sí estuve bien. No estoy muy segura. ¡Oh! Veamos a dónde nos lleva este camino. No puede ser. Estamos completamente perdidos. Ya casi, Millicent. ¡Oh! Espera. Conozco esa tienda de kebab. Gira a la izquierda. ¡Gira! ¡Está bien! ¡Mal! ¡Oh, no! Esto no está bien. ¡Oh! ¡Oh! ¡Este chico baila muy bien! ¡Bip-Bip-Bip! ¡Hurra! ¡Bip-Bip! 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 ¡Bip-Bip-Bip! ¡Bip-Bip! 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 ¡Bip-Bip-Bip! 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 ¡Bip-Bip-Bip-Bip! ¡Bip-Bip-Bip-Bip-Bip! Gracias, ranita. ¿Y bien? Yo trabajaba con él. Oh, Floppy se fue para siempre. Está bien, Bingo. Posiblemente se esté escondiendo. ¿Escondiendo? ¡Ah! ¡Ya sé dónde está Floppy! ¡Ya sé dónde está Floppy! ¿Dónde? ¡Floppy! Estaba haciendo en el huevo de pollo rata. Pues... estábamos comiendo. Tengo tanta hambre que podría comerme todo lo que hay en la mesa. Rápido, Floppy. Debes esconderte de papi antes de que te coma. Aquí estarás a salvo. Oh, tal vez pueda comer un poco de repollo. Pero, papá, eres alérgico al repollo. ¡Sí! Te hace estornudar. Lo sé, pero es muy rico. ¿Serás nuestro comensal en el restaurante? No, hasta que me acueste en el sofá y lea cada sección del periódico. A papá le encantará hacer su comensal, niñas. Vamos, Bingo. Tú y yo podemos jugar. ¡Sí! ¡Sí! Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.